Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos del 57 al 66 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Víbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia, y se alegraban con ella. A los ocho días vinieron a circuncidar al niño, y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo, No, se va a llamar Juan. Y le dijeron, Ninguno de tus parientes se llama así. Entonces, preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente, se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos. Y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea, y todos los que los oían reflexionaban diciendo, Pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.